Long Island continúa la conmoción luego de que más restos humanos fueron encontrados ayer. La policía del condado de Suffolk acaba de confirmar que cuatro personas fueron arrestadas en relación al caso y fueron acusadas de manipular evidencia y ocultar el cadáver. Entre los acusados está un hombre hispano, mientras la policía sigue investigando qué ocurrió. Nuestra compañera Isabel Peralta Gil nos tiene la información. Adelante, Isabel. Los nuevos restos humanos fueron descubiertos por detectives ayer martes en el parque estatal Bethpage, en una zona boscosa en West Babylon. La policía dice que estas partes pertenecen al mismo hombre y mujer hallados el pasado jueves en Babylon Village. Estamos atemorizados, ya que no sabemos si de pronto sea un ajuste de cuentas entre bandas o quién sabe, porque como ahora mismo hay mucho narcotráfico, entonces de pronto esas bandas como con la inmigración también han venido acá, entonces uno se preocupa también para salir. Investigadores ahora analizan la posibilidad de que un triángulo amoroso pudiera ser el móvil de los crímenes. También estuvieron buscando evidencias en una casa en la avenida Road Hall en Amidville. Darle temor a todo el mundo porque si están apareciendo personas muertas, hay que ponerle asunto a eso, porque le puede pasar a cualquiera. Detectives se enfocaron este martes en rastrear el Bethpage State Park, el área de Lakeway Drive en West Babylon, la casa de Amidville y en South Runs Pond Park en Babylon. Allí la semana pasada, los niños que caminaban a la escuela encontraron una extremidad, un brazo, la cabeza y parte de una pierna izquierda pertenecen a una mujer adulta de 59 años, dos brazos recuperados anteriormente son de un hombre de 53 años. Soy padre de familia y entonces no quisiera que los niños vean situaciones como esa que le afectan psicológicamente, emocionalmente y le quitan la paz para moverse hasta en los parques. Hoy las víctimas han sido identificadas provisionalmente, se cree que vivían juntos en Yonkers, pero las autoridades están esperando para notificarle primero a sus familiares antes de revelar sus nombres. Desde Long Island, soy Isabel Peralta, Gido Noticiero 47, Telemundo. Gido Noticiero 47, Telemundo.